Y vamos a seguir platicando de temas muy interesantes como este, fíjense, ¿sabes qué te pasa después de hacer una constelación familiar? El día de hoy nos acompaña un facilitador de conciencia y me refiero a Daniel Dufour, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Cristina, gracias. Vamos comenzando, a ver, ¿qué pasa después de hacer una constelación familiar? Pasan muchas cosas, la constelación pues no tiene que ser vivida como una terapia, es más como una filosofía, que sigue los órdenes del amor que Hellinger estableció, que es seguir un sí a la vida, o sea, no estar en la polaridad de que sí fue bueno, fue malo e integrar lo que viste en la constelación, la constelación te muestra aquello que estaba oculto y lo puedes ver, lo vives, lo experimentas, por ejemplo muchas personas a veces, y a mí me ha pasado, vivimos una crisis de sanación, que así se le dice, pero en realidad es dejar ir todas las emociones que estaban capturadas, ¿sí? Hace poco, la del fin de semana una chica estaba, me siento muy mal, le dio diarrea, le dio fiebre, le dio vómito, le dio todo, ¿por qué? Porque entra en una fase de desprendimiento del cuerpo, ¿sí? Porque la constelación lo que hace es ir más profundo hacia lo que es tu ADN, porque pues en tu ADN, como hemos estado platicando aquí, pues está el contenido de todo lo que es tu inteligencia, toda la información familiar, ¿sí? Entonces, en el instante en que tú ves algo en la constelación, lo puedes ver, lo puedes de alguna forma ponerle orden, ¿sí? Más que una corrección. Te hace hacer conciencia, ¿no?, de todo lo que estaba pasando y que tal vez lo invisibilizabas, ¿puede ser? Exacto, sí, es, ¿y qué pasa cuando lo haces visible, lo que está invisible? Pues lo ves, lo puedes ver y lo puedes transformar, lo transforma tu conciencia, tú no tienes que hacer nada, por eso en las constelaciones tenemos ciertas frases, por ejemplo, hay muchos estudios acerca, por ejemplo, los rusos que agarraron el ADN holográfico y vieron que con la vibración de las palabras cambiaba el ADN, ¿sí?, a los tres segundos. Entonces, las constelaciones lo que hace con ciertas frases y con el idioma que habla el cuerpo de las personas, en tu caso, como te preguntaba de los caballos, pues es mostrarte, el caballo tiene, por ejemplo, mucha conciencia, está presente y una persona que está dentro de una constelación sirve mucho si está presente, sintiendo, ¿sí?, entonces en el instante en que uno introduce la frase como constelador, eso que estaba ahí adherido, porque muchas veces queremos, si el ancestro murió culpable, si murió preocupado, si murió angustiado, esa información se quedó ahí, entonces lo que hace la frase es disipar eso y, por ejemplo, como yo como si fuera ahora el más joven de esa línea, le puedo decir, hey, este, asumo tu dolor, asumo tu culpa, la veo. Oye, y entonces ya, pasa la constelación, nos decías, es soltar, pero para eso, ¿no primero se debería como de perdonar? No, en la constelación no perdonamos, el perdón te sitúa en un nivel de, en niveles, ¿no? Si yo te perdono, me sitúo en un nivel superior a ti, ¿sí? ¿Pero perdonarnos a nosotros mismos, sí o tampoco? No, porque no has hecho nada malo, es la filosofía de la constelación, o sea, la constelación es incluyo todo, todo pertenece, o sea, no puedo quitar algo de la vida porque, ay, está feíto, un árbol, si le sale un tumor, no dice lo extirpo y lo saco, ¿sí? O sea, lo incluyo, pertenece, entonces, dentro de la constelación no hay nada malo, o sea, tenemos que quitar el malo, bueno, positivo, negativo, o sea, no existe, todo pertenece, o sea, y por lo tanto, ¿qué tendrías que perdonar si todo es, sí? Y esa es la filosofía que te digo que tienes que tomar después de una constelación, es como es, asumir la vida como es, ¿sí? Y que está sucediendo esa situación para algo, ¿sí? Oye, ¿será que te ubica, y por ejemplo a esta chica que mencionabas del fin de semana, en la cruda realidad, y es por eso que tal vez la pasó así o no tiene que ver, o es una forma también de soltar físicamente? Sí, porque las emociones, como decía el doctor Hammer, se cristalizan, se amalgaman en el cuerpo de alguna forma, en los órganos, y cuando tú haces consciente lo que estaba ahí, el cuerpo ya no lo necesita, dice, ya me sané. Entonces, viene una profunda sanación, que es la fase pasiva de la enfermedad, donde el cuerpo dice, oh, gracias. Entonces, la fiebre, por ejemplo, es un síntoma de culpa. Sí, la culpa se está quemando, se está liberando. La diarrea también, todo lo que era la falta del territorio, todo lo que estaba ahí, se libera, ya, pertenezco. Realmente se está soltando. Sí, sanó demasiado, se sanó demasiado, o sea, es una sanación muy profunda, ¿sí? Hay constelaciones, por ejemplo, que no tienen mucha fuerza porque la persona no se entrega, o tal vez está como midiendo, así, nada más esto, ¿no? No, aquí yo cuando los consteló digo, a ver, vamos más profundo porque, o sea, para algo estás aquí, o sea, y dejar de ese de los niveles de si hice bien, hice mal, si el abuelo hizo bien o si hizo mal. Nadie hizo mal, nadie hizo bien. Todo pertenece y todo es un sí a la vida. ¿Por qué? Porque es la invitación a salir del víctima, ¿sí? Y lo que les he estado platicando mucho a lo largo de varios programas es ver hacia el adulto. El adulto es presente, o sea, las cosas son para algo, ¿sí? Y estar presente es recibir la vida como es, ¿sí? No quererla cambiar, no querer quitar algo, sino que esa situación que viene como mala, algo tiene para llevarte ahí, ¿sí? Y llevarte a un pensamiento de gratitud. O sea, la finalidad de todo esto es agradecer. Gracias que esta persona vino a mi vida y la puso difícil porque aprendí muchísimo. Me hizo crecer. Gracias. Exacto. Oye, qué interesante y además también poder constelar cómo damos contigo. ¿Tienes redes sociales? Sí, me encuentran como Dani Atma o Daniel Dufour en Instagram y en Facebook. Importante, sí, experimentar esta filosofía. Sí, más que nada que una terapia es una filosofía de vida. Así que ya lo saben, para constelar, qué mejor que hacerlo con Daniel Dufour, él nos puede ayudar muchísimo durante la constelación y también después de la constelación. Te agradecemos mucho. Gracias, Cristina. Y continuamos con más, por supuesto, aquí en Tu Casa al Día No Le Cambies.